Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui taqui, taqui taqui Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui taqui, taqui taqui Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui 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 Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui 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 Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui 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 taqu Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Gracias.